Carnal, quiero que... vamos a cantar un corridazo, ¿no? Llegó el momento de los corridos. Quiero que cante un corrido que se llama El Jefe de las Plaza. Quiero. Música Quiero que toque el tachorro, así ordenó el ayudante, Sergio Vega y los caletes. Música Llegó el primer poderoso, después de abrirle su clave. Música Le traigo yo una avioneta y armas felicidades. Que Dios me lo cuide mucho. Música Y San Judita ya sabe. Música Y llegó el otro pesado, con armas sofisticadas. Música 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 El valor y la lealtad son como diamante puro. Música Y si se anda en el negocio, tengo mucho de apuros, y si un pesado es muy bravo. Música Que bueno que están contentos, amigos aquí en su casa, saben bien que festejamos. Soy el jefe de las plazas, soy el jefe de las plazas, me respeta todo el mundo. Música Música Y la contra que trabaja. Música 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 Música